Un poema más de este paraguayo universal. Fiesta de Elvio Romero. Y así te pasarías la vida, tibia carne adorada, danzando, empapada de lluvias, los cabellos pegados a la piel, joya desengarzada, aroma y rosa sobre un campo de hortensias y jazmines, cantando, arrebatada, risa y ofrenda clara, elástica y hermosa, los labios frescos en la noche, agitando el ansia de las guitarras, tentadora música montaraz, vivaz y airosa, dulce codicia de forrasteros, blusa de encaje y flores sobre el hombro desnudo, llenando el patio abierto de canciones. Así te pasarías, en el canto y la danza y asombrando a los caminantes, hija del fuego, del aire, de las tardes, visita inesperada, brisa prometedora de ardor y adivinanzas, apartando y abriendo las cortinas de las ventanas, viento marcando el calendario del amor en la aurora. Así te pasarías, tibia carne dorada.